Dejar atrás y continuar No dejes de alguien más de cita Busque caras y corazones Lo intenté, mis sueños sumergidos en cristal Seguimos aquí, listos para enfrentar Lo que venga de frente Y logramos dejar atrás el miedo de cambiar Dejar atrás el miedo a transformar las cosas Mi miedo es un conductor espiritual Que existe en el presente, sino en lo que pasará Seguimos aquí, listos para enfrentar Lo que venga de frente Y logramos dejar atrás el miedo a cambiar Dejar atrás el miedo a transformar las cosas Dejar atrás el miedo a transformar las cosas Y logramos dejar atrás el miedo a transformar las cosas Seguimos aquí, listos para enfrentar las cosas Y logramos dejar atrás el miedo a transformar las cosas Gracias por ver el video